La S-Hospital del Tambo Cauca, ubicada en el tercer municipio más extenso de Colombia, liderada por el señor gerente, doctor Alexander Sánchez Paz, inició con la descentralización de la salud y con la estrategia de APS, impactando de manera positiva los indicadores de salud del municipio. En el 2018, logra a través de su filosofía en la atención, que es cuidar al individuo, familia y comunidad. Innovar en la atención con diferentes estrategias, como la política en talento humano, resaltando la importancia del colaborador. Política de capacitación, brindando la herramienta para garantizar una buena atención. Rediseño de la prestación de servicios, donde se cubre con el 98% del municipio. La modalidad de atención en telemedicina, el cual se benefician 36.800 usuarios con 18 especialidades. Y el programa de salud mental, que logró una resolutividad del 90%, remitiendo de 340 pacientes a 8 pacientes en el último trimestre y reincorporándolos a la vida social. Con estas acciones alcanzamos nuestra visión, que es ser el primer prestador primario del departamento del Cauca. Porque la S Tambo piensa en ti, piensa en mí, piensa en todos. S Tambo, un solo latir, un solo corazón.